Continuamos con este programa, señor productor, ¿con qué vamos a cerrar este programa? Vamos a cerrar con la conferencia de prensa de Grupo Firme que recién acaba de llegar, Angelito, ¿no? Así es, me fui y me trasladé a ver, por fin los conocí en persona, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te parecieron? Me parecieron muy buena onda, la verdad. ¿A qué ciudad fuiste? Hasta Rancho Cucamonga. Hasta Rancho, wow. Hasta Rancho Cucamonga. Mira, mi querido Manuel, lo tengo que decir, se me hacen unos chavos súper sencillos, súper humildes, súper amables, no sé, a Edwin lo sentí, como se ve Edwin en las fotos, súper guapo, súper así, como luce Edwin Kass en las fotografías, no se ve tanto así, lo miraba incluso hasta orejoso, ponga la foto, por favor, de Collage, le mandé muchas. La verdad, estaban todos los medios de comunicación ahí presentes, de repente sentí como que habían puras preguntas estúpidas, la verdad. Me enfada cuando se tiene a un grupo tan grande como lo es Grupo Firme, y no se le pregunte lo que en realidad la gente quiere saber. Por ejemplo, algo que me impactó muchísimo en esa conferencia, mi querido Manuel, fue de que él grabó dos canciones con Maluma. Que retumbe los tambores, pero recuerda que él había dicho que ya no iban a haber más duetos, que los duetos se acababan y que ya no había más. Entonces yo le quería preguntar por qué cambiaste de opinión, porque se trata de Maluma, pero si te lo pide un Jorge Medina o un artista más chico, entonces no. Pero como nada más nos dan la oportunidad de hacerle una pregunta por medio, entonces no le pude preguntar eso. Pero había muchas cosas súper interesantes que se le podía preguntar al Grupo Firme. Y la verdad a mí me molesta cuando hay este tipo de conferencias, que colegas, compañeros, que se dicen ser reporteros, vayan y lamban las botas a un artista. Las conferencias no se hacen para expresar las emociones personales de cada reportero. Tenemos que ser profesionales y preguntar lo que el público quiere saber de Grupo Firme. Hay muchas cosas, Manuel, que están en el limbo que la gente quiere saber de Grupo Firme. Como por ejemplo, Johnny Cass, ¿por qué hiciste pública tu relación después de tanto tiempo? Ahora conocemos a tu novio. ¿Estás dispuesto a las críticas, a que mucha gente no lo ve bien? Mucha gente sí lo acepta, mucha gente no. Bueno, tantas cosas que se le pueden preguntar a Grupo Firme. Ahí estaba su manager también, preguntarle a su manager, oiga, señor, ¿usted cuida a Edwin? ¿Usted regaña a Edwin? ¿Usted protege a Edwin de que no tome tanto alcohol en los conciertos? ¿O usted es parte de esta situación? Bueno, yo hubiese querido tenerlo frente a frente. Y la verdad, siento que fue una conferencia de prensa desperdiciada hasta el tiempo que yo estuve. No sé qué le preguntaron más adelante, mis demás compañeros, pero hay que ser coherente y ir con lo que la gente quiere saber. Y aquí vamos a poner esta primera parte de lo que habló Edwin Cass. Adelante, por favor. Sí, ya me acuerdo que llegamos un poco tarde. Tuvimos mucha turbulencia en el vuelo. Mucha. Dices, nos pasó algo feíto en el avión, pero llegamos. Llegamos y nos esperó. Nos esperó ahí, nos dio ese privilegio de... Vamos, aquí los esperamos. Relájense. Ya llegamos, platicamos con él un ratito. Digo, es el tema de hacer la colaboración. Grabamos dos temas, ya están grabados. Ya pronto van a saber cuáles son. De hecho, él hace unos días estaba metiendo las voces. Y yo creo que va a ser algo muy relevante en esto de la industria. Yo creo que él grabó algo que nunca ha grabado y nosotros grabamos algo que tampoco nunca hemos grabado. Entonces, va a ser algo muy bonito y estamos muy contentos. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Enrique Iglesias. Pues estoy esperando que me conteste el mensaje que le mandé. No, mire el video, me lo enseñaron. Y yo dije, guau, pues no, no. Yo pensé que era... Estaba editado, ¿verdad? Y no, pues acá, Edithson me dijo, no, ¿sabes qué? Yo le pregunté, elige, no te crean, entonces sí es verdad. Y ya fue cuando lo subí, pero yo pensé que era mentira. Cuando, pues, me emocioné. Tengo muchos años conociéndolos. Chicos, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Acá de este lado. Para R.I.M. y Coriios y Banda Promo. Bienvenidos nuevamente para acá de este lado. En Ontario. Felicidades por la nominación. Gracias. Una excelente empresa. Este, yo creo que nunca está de más volver a recalcar, y se lo han preguntado bastantes veces, ¿qué se siente venir desde abajo? ¿Es feliz? ¿Perdón? ¿Qué se siente venir desde abajo, batallarle, pingarle, como decimos los mexicanos, y verse realizados, porque yo ya los miro, agarrando, ganándose el Grammy, verse ganándose el Grammy, ¿qué se siente de venir de un, bueno, humildemente a grandes ligas? Pues, ya lo dijo aquí, mi viejo, lo estamos disfrutando. Todo lo que hacemos, lo hacemos de corazón, y lo disfrutamos al máximo. Cuando grabamos ese disco, rey, pues, estábamos en medio de la pandemia, ¿no? Entonces, le digo, oye, Isabel, quiero grabar un disco, pero ahora de inéditas. Las cuales, tres canciones del disco despuntaron, ¿no? Entonces, tienen muchos millones, y han funcionado, y son de las más coreadas, en el show de Grupo Firme. Entonces, funcionó. Ese disco funcionó, ¿verdad? No funcionaron todas las canciones, pero hay veces que no funciona ninguna del disco, y ya es, funcionaron tres, y es algo que nos da mucha alegría. Y ahorita estar nominados con eso que, y lo hicimos con tanto amor, cariño, pleitos, porque hubo pleitos también en esa casa que les estoy diciendo. Este, estábamos ahí, nos están todos nosotros, y obviamente, pues, uno se cansa de, de no tener su privacidad, de, oye, me toca a mí el sillón. Pues, ¿cómo que te toca el sillón? Si yo dormí ayer, me toca a mí, entonces, eran, eran tonteras, ¿verdad? No era algo relevante que tú digas, ah, se separó. No. Entonces, ya la mañana desayunábamos, nos íbamos al estudio, y todo el día en el estudio, con las sillas de mi compañero Abraham, que está acá de este lado, mi compadre Joaquín también ayudándonos, y, eh, Orlando y Tomás, que son los del estudio, ahí en Mazatlán, donde grabamos, a los cuales les mandamos un fuerte abrazo. Fue un trabajo constante, todos los días, y duramos, casi todo un mes, y no es que todo el mes, ¿verdad? ¿Todo el mes? Todo el mes, eh, grabando, grabamos 23 canciones, de esas 23 solamente, lanzamos 12. Ah, hay un disco ahí todavía guardado. Por si no saben, tenemos otro disco ahí de eso. Qué interesante, mi querido Manuel G, todo lo que habla, este, Grupo Firme, me encantaría escuchar tu opinión, ¿tú qué opinas, respecto de que él había dicho, que no iba a grabar, y que no iba a hacer más duetos, y ahora sí grabó dos canciones con Maluma? ¿Será que el interés tiene pata, o qué me puedes decir tú? No, pues imagínate con Maluma, pues claro que sí hay un interés, ¿no? Pero por eso uno debe de cuidar bien la boca, y saber cuándo decir las cosas, porque pues la verdad está quedando como payaso, diciendo, ay no, ahí arrogante, ya no voy a hacer duetos con nadie, y resulta que a la mera ahora sí, y con Maluma. Entonces, la verdad que mal, y por otro lado, Ángel, yo estoy totalmente de acuerdo, contigo al 100%, en ese aspecto de que, ¿por qué no le preguntan lo que realmente el público queremos saber? O sea, todas esas cosas ya lo sabemos, que viene desde abajo, que le batalló, y que les está yendo muy bien, y que todo eso ya lo sabemos, y la verdad, yo quiero felicitarte, porque tú eres uno de los pocos que sí se atreve a hacer las preguntas, como realmente deben de ser, aquí, yo la verdad le hubiera preguntado, oye, eso de empinarte la botella y todo, con todo respeto, es parte también del show, has tenido problemas por esto, o cosas así, o te gusta, o te sientes mejor, lo sigues haciendo, o sea, ese tipo de preguntas, ¿no? Así es, voy a leer unos comentarios acá de nuestra gente, que se me hace súper interesante, dice, deberían empezar a escuchar a Grupo Firme, dice Betty Van, la verdad no los escucho, Pati Sánchez dice, ¿qué pende? Está diciendo, nadie le pregunta, ¿no crees que tomarse mal ejemplo para los niños? Dice Sandy Bañuelos, yo sí escucho su música, y a mí sí me gusta, aunque a la gente, aunque la gente los critique, y los covers, interpretan muy bien las canciones, dice por ahí, de Eriksa Alonso, son uno de los grupos más trabajadores, súper cool, y buena onda. Orlando Vázquez, aquí está nuestro querido amigo Orlando Vázquez, dice, y no lo duden, un futuro de ser solistas, y mucho éxito para Grupo Firme, no sé si solista, porque tiene a su hermano, y parece que tiene a compadres, y hay muchas amistades ahí, en ese grupo, pongan fotos de collage, señorita directora, por favor, dice por ahí, Paloma Montenegro, Enrique Iglesias, dijo que los conocía, Ricky Martin, los registra, los registra, dijo, claro, es otra plataforma, no se ve poner, exponer a los fans. Así que mucha gente está comentando, de esta situación de Grupo Firme, les agradecemos mucho, todos los comentarios, por favor, sigan comentando, todo nuestro querido público, del precio de la fama, pero mira mi querido Manuel, obviamente yo fui, a preguntarle, lo que toda nuestra gente, todo nuestro quinto conductor, quiere saber, respecto a esta situación, de lo que está pasando, con el Grupo Firme, de lo que está pasando, si él tiene algún problema, de alcohol, si él está teniendo, alguna situación, todas esas preguntas, nadie se atreve a hacérselas, pero yo se la tenía que hacer, por respeto a nuestra gente, porque nosotros, hemos estado hablando de eso, mucho aquí, en este programa, entonces, era obvio, que si yo lo tenía enfrente, yo le tenía, que preguntar, y escuchen, la respuesta, de Edwin Kass, como contesta, respecto a él, si es un alcohólico, Bea, voy a hacer un pequeño comentario, he visto, varias entrevistas, que han hecho, ay, el de movilizar, no es mío, perdón, sigue grabando, perdón, eh, he visto comentarios, como que me involucran, con otros artistas, el, el plicto, no es con, con un colega, músico, por ejemplo, que tuvieran ahí, presentación, band MS, no, no, no me interesa, pelear con ellos, no estoy, de hecho, no estoy peleando, ni con los premios, yo hice ver, una inconformidad, como, como un mexicano, me explico, con una persona, no como, decir, ah, es que ellos, no, no, el problema, no es con ninguno, y tampoco con, con, este, la otra vez, mire un comentario, que dice, no, que, que, están buscando ahorita, los de grupo firme, porque, no, no, no me enreden, si, 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 escuchan la música, bienvenidos, vénganse, aquí nos gusta ser equipo, y nos gusta ser amigo de todos, si, Maluma llegó, si, José llegó, si, ya, bueno, estamos ahorita ahí en eso, que, Balvin, aún no sabe, este, nombre, el grupo y burguer, ya debe saber, pero, pero, ya, no, no me interesa pelear con él, al contrario, ven, ven, ven para acá, ven, yo quiero ser tu amigo, o, si, este, iglesias también, Oriquimarten, no, 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 no me los echarquen de enemigos, al contrario, este, me gustaría sumar y me gustaría hacer ese equipo, aquí el detalle es, solamente, me gustaría que un, que un mexicano, fuera reconocido, porque, estamos conscientes que, siempre hemos sido como el, el, el yamerito, México siempre ha sido el yamerito, yamerito quedamos campeones, yamerito ganamos, yamerito, y el yamerito, y el yamerito, cuando va a ser el día de, ya lo logramos, ahorita unos mexicanos, como empezamos con covers, o no, ahorita ya son canciones originales, la muestra está en la última canción, un mexicano lo está logrando, ¿cuál, dame la cámara? diría, el mexicano está triunfando, mami, dice el maravilla, ¿no? ¿estás de verdad? Elvin, buenas tardes, te saluda, ángel de los santos, del precio de la fama, me gustaría hacerte esta pregunta, y que le contestaras, especialmente a tu público, que se ha manifestado, bastante preocupado por ti, porque te ven últimamente, con muchas botellas de tequila, y que te gustaría decirles a ellos, que en realidad, está pasando contigo, que está teniendo problemas, con el alcohol, ¿qué es lo que está pasando? Pues me hace daño, pero ya lo perdoné, no sé, no lo perdoné, no, hermoso, este, pues, pues, es que me gusta tomar, no te pasa nada más, yo tomo, pero, oye, me desvelo, pisteos, y pisteamos todos, pero, tú me vienes a las 10 de la mañana, haciendo ejercicio, y me viento dos horas de ejercicio, todos los días, y tengo mi dieta, entonces, es algo balanceado, pues, ya soy talla M, de XR, muñeco, la ropa no me entera, Buenas tardes, ¿de qué? No sé, mi querido Manuel, me encantaría escuchar tu opinión, respecto a la forma que me contesta Edwin Kast, yo la verdad, yo no quiero como ensañarme con él, porque yo no soy ese tipo de periodista, yo no realizo ese tipo de trabajo, yo respeto su talento, respeto su entrega, su profesión, y admiro todo lo que ellos han logrado, pero una situación como esta, yo pienso que se tiene que tomar con seriedad, sobre todo por lo que está diciendo nuestro público, hay niños que lo siguen, hay niños que lo ven, y yo no creo que él deba de tomar esta situación como chiste, y cuando yo hacía la pregunta, me sacaba tanto de desconcierto, que mis compañeros se reían de la pregunta, como que si yo estaba diciendo algo chistoso, yo no estaba diciendo nada chistoso, yo estaba preguntando algo profesional, y algo serio, que en un futuro puede perjudicar a él como persona, como ser humano, puede perjudicar a su familia, y puede perjudicar hasta su carrera. Fíjate que eso fue lo primero que pude notar, y que me llamó la atención, por favor para todos los que nos están viendo chicos, les pido de verdad que le manden un aplauso a Ángel de los Santos, porque la verdad se lo merece, es el único que se atreve a preguntar, lo que otros collones no se atreven a hacerlo, qué falta de respeto y qué poco profesional de parte de las personas que se rieron al tú hacer la pregunta, porque es una pregunta muy seria, y creo que a cada uno se les da el respeto de sus preguntas independientes, y por el otro lado de este niño Edwin Kast, la verdad también que falta de respeto, porque yo siento que lo tomó como a burla, como si fuera cualquier cosa, e inventó cualquier pendejada para decir o para quererse justificar, o sea, al final de cuentas te brincó la pregunta, siendo de una manera muy tonto, y que lamentable la verdad, porque siempre lo hemos dicho, creo que se puede salir por la tangente, y al final de cuentas no respondió tu pregunta, pero tú no te preocupes Angelito, aquí todos te queremos, y queremos darte un aplauso, porque tú fuiste el único que se atrevió a preguntar. Gracias Manuelito, gracias, y sabes qué, se me hizo como, yo no sabía que hacer dos horas de ejercicio, te previene que se te destruya el riñón y el hígado, yo no sabía eso, yo no sabía que hacer dos horas de ejercicio, no le estás mandando un mal ejemplo a tu familia, y a tus hijos, pero bueno, ojalá Edwin Kast, cuando salga de esa conferencia, llegue a su hotel, y se autoanalice, y se autopregunte, estaré teniendo problemas con el alcohol, y quizás ahí va a recibir muchas respuestas que él necesita, pero bueno querido pueblo, quinto conductor, muchísimas gracias, los amo mucho, gracias por todo su apoyo, gracias,